hola hola mi corazón como estas pues feliz inicio de fin de semana espero que la pases muy bien y entre otras cosas antes de comenzar el resumen semanal de los videos que te han gustado tanto la semana pasada pues obviamente uno te invito a suscribirte en el canal como siempre te invitamos a dormir muy bien yo pago y obviamente que comenten las cosas que les voy a decir y preguntar a continuación ok la prima cosa es uno finalmente agradezco al señor que ya se recordó de que existe un canal llamado ASMR y ha activado el botón patrocinio es decir el botón para que puedas patrocinar el canal obviamente este mensaje va dirigido a las personas que quieran contribuir de alguna manera económicamente al canal les aconsejo que den un vistazo a las recompensas que he armado para precisamente las personas hay muchas sorpresas y muchas cosas geniales y creo que soy doy muchas cositas interesantes muchas cositas buenas y que a comparación de otros canales creo que doy mucho más en recompensas bueno al menos creo esa era un poquito con las recompensas pero espero tener el tiempo físico para hacerlas todas y si quieres saber cuáles son que están geniales como la posibilidad de chatear conmigo videos exclusivos etc. etc. y otras cositas más pues anda a revisar y si lo deseas sin ninguna obligación obviamente para el que quiera contribuir con el canal y de esa forma ayudar a que mejoremos cada vez más pues bueno esa es una de las opciones que tienen para apoyarlo ok dicho esto para las personas que me han preguntado acerca del próximo video interactivo sé que ya llegó a la meta de 10.000 likes pero prácticamente el video chicos a 10.000 likes de una vez casi prácticamente el mismo día y no me lo esperaba menos mal gracias a todos muy feliz de que les haya gustado pero obviamente estoy terminando de ajustar y planificarlo y si todo va bien y no hay ningún imprevisto la próxima semana tendremos un nuevo video interactivo en el canal así que no se lo pierdan estoy más emocionada que ustedes cuando hubiera interactivo así que bueno espero les guste ya casi casi está organizado y planificado y registrado así que espero poder publicarlo la próxima semana terminando también con este discurso quiero recordar a uno de los patrocinadores mayores del canal que es Pamplin quito un momento el micrófono a ver a ver a ver a ver a ver qué linda esta camisa me encanta el lavante de la cerveza bueno como siempre mis camisetas relativas a series de televisión videojuegos etc. etc. y divertidas siempre me las envían de pamplin.com el código de descuento como siempre te lo dejo por acá es A-S-M-R-S-H-A y hasta el fin de mes tendrás envíos internacionales es decir a todas partes del mundo completamente gratis así que ya sabes tienes ya las rebajas del mes que son increíbles aparte con mi código tienes 15% de descuento descuento unido al descuento que ya hay en la página del 50% y para más con mi código envíos internacionales gratis hasta fin de mes así que no te pierdas las promociones obviamente es un canal y canal ustedes ganan un descuento y envíos internacionales gratuitos y el canal se queda con un pequeñísimo no muy grande pequeño pequeño pequeñísimo contributo que obviamente ayuda a el canal ok bueno para terminar te dejo acá el link de mi primer video interactivo por si te lo has perdido y así también te vas emocionando esperando el segundo acá el link y antes de comenzar el resumen de la semana agradezco enormemente a las personas que ya se han inscrito o suscrito en la parte de patrocinadores del canal que a pesar de que no lo he mencionado y no había dicho nada al respecto ya varias personas se han anotado como patrocinadores un beso enorme para ellos muchas gracias pronto comenzaremos con las recompensas por allá bueno ahora sí mis amores los dejo con el nuevo resumen de la semana un beso enorme feliz noche y alegre despertar chau chau que voy a quitar quito espera que car Y ya está. 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 A partir. Y ya está. 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 Tiene. Y ya está. 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 Y ya está.